Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Middles Cars, siempre presentando este ciclo y proceso de ventas y ¿qué hago en una lavandería, en un laundry room? ¿Qué es lo que hago acá? Es porque en algún momento, loco, tienes que lavar toda la mierda que tienes en la cabeza. Todo eso que te han dicho, todo eso que tú has padecido, que te dice que no, que no se puede, que es imposible, que yo no sirvo para esto, que ya metí la pata, que nunca me voy a recuperar, que nunca lo voy a lograr. No, 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 loco, para eso. Están estas lavarropas, estas lavadoras, ¿ok? Es para que limpies todo, para que limpies todo lo que está sucio, sucio, porque hay criterios, elementos tóxicos, conceptos tóxicos que te acompañan y que te acompañan como si fuera un estigma en tu vida, que te hacen pensar que no se puede, que es imposible, que es para otros, pero no para mí. Es mentira, loco, ¿me entiendes? Por eso en algún momento tienes que organizarte, sacar toda esa ropa sucia que son esos pensamientos, esos criterios podridos, ¿ok? Que ya no sirven para nada. Generados por ti a veces, endógenos o exógenos, cosas que han puesto en tu cabeza terceras personas y que te hacen pensar que efectivamente no se puede, que tú no puedes. ¿Sabes una cosa? Todo eso es mentira, loco. Es mentira. Hay gente que no te quiere, hay gente que no te desea absolutamente nada bueno y es mentira, es mentira. Es cuestión de que te pongas las pilas y digas, sí, sí puedo, sí puedo y me voy a tirar a la piscina y lo voy a intentar, ¿ok? Y no le voy a hacer caso a terceras personas ni le voy a hacer caso a esos pensamientos negativos que me dicen que no se puede. Totalmente pesimista, es mentira. Lava esa ropa, aquí está, mira todo lo que tienes, lava esa ropa, lávala, 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 que no te sirve para nada. Una vez que la saques de la lavadora vas a ver que está limpiecita, que huele rico y que además está calientita, calientita. Estas son secadoras en realidad. Acá están las lavadoras, se las muestro así rápidamente. Ahí están las lavadoras. Pero bueno, finalmente es lo mismo, es lo mismo. De la secadora, la ropa sale calientita y puedes comenzar de nuevo con la mente fresca, ver el horizonte, la perspectiva que tienes, la visión que tienes y decir váyanse a la mierda. Todos los demás, todos los que alguna vez me decían lo peor, yo comienzo, yo tiro para adelante, yo no le hago caso a nadie. ¿Sabes por qué? Porque nadie te va a dar de comer. Solamente tú te puedes dar de comer. Solamente tú te puedes dar de comer, loco. Yo soy Miguel para Minus Cars, siempre continuando con este ciclo de un proceso de ventas. Chao, regreso, adiós, chau, chau, desde Tampa, Centro, Florida. Gracias.